Sí, buenos días a la audiencia. Como estábamos charlando recién fuera de micrófono, hicimos un buen procedimiento. El día lunes a la madrugada, dos malvivientes le roban a un ciudadano de acá, de General Rodríguez, a Santiago Nino, que estaba sentado arriba de su vehículo, sobre la parte sur de la ciudad, en la avenida 25 de Mayo y calle Belgrano. Bueno, en el momento que esta persona estaba sentada en su vehículo, sorprendido por dos malvivientes a bordo de una motocicleta, quienes armados lo obligan a bajarse del vehículo y le llevan el auto con efectos que tenía en su interior. Esto fue el lunes a las 1, alrededor de la 1 de la madrugada. Bueno, se inició una investigación. El día martes logramos dar con el vehículo, secuestrar el vehículo sustraído, en el barrio La Esperanza de Moreno, que queda próximo acá a nuestro partido, sobre la ruta 24, en dirección a lo que sería Cuartel V. Bueno, continuadas hicieron en el lugar un amplio reglamento y tareas de campo en lo que nosotros llamamos de inteligencia, pero en forma encubierta, y se logra establecer quiénes son los dos malvivientes que habían participado en este hecho, por lo que llevada a cabo toda la investigación, documentado todo lo trabajado en el campo, el señor agente fiscal, la doctora Alejandra Rodríguez, que es la titular de la UFI número 9, descentralizada de Luján, solicitó la orden de allanamiento y detención al juzgado de garantía 3, que es el que tiene sede en General Rodríguez, y el día de ayer fue otorgada esa orden de allanamiento, la cual la ejecutamos en el día de la fecha, en horas de la madrugada, obteniendo un resultado positivo ante la detención de uno de estos malvivientes. Asimismo, hay otro de los autores del hecho que está prófugo, y fue muy importante hoy la labor, más allá de los allanamientos y la detención, porque ya, habiendo trabajado en el lugar, con la presencia de los móviles, y ya no siendo necesaria la sorpresa, se pudo trabajar y hacer otras tareas de campo en el lugar con los distintos vecinos, mostraron su agrado ante la presencia del personal policial, comentando que estos malvivientes tienen varios hechos en lo que son las zonas de Moreno, expresando que hace alrededor de dos meses habrían hecho, llegado a hacer los vecinos un reclamo, cortando la ruta 24 por los distintos hechos de inseguridad, y que estos hechos de inseguridad tendrían participación las personas que hoy fueron puestas a la disposición de la justicia. Obviamente tenían domicilio ahí en Moreno. Tenían domicilio en Moreno, próximo al lugar a donde fue recuperado el vehículo robado. Bueno, obviamente también Santiago Nino, una persona muy conocida del ámbito político, aquí en General Rodríguez, se le dio conocimiento, ¿no?, de toda esta actuación. Sí, estas actuaciones fueron impulsadas, la parte de la investigación, el día martes, el día martes fuimos con Santiago Nino al lugar, él facilitó la llave del vehículo para poder abrirlo y trasladarlo hasta Rodríguez. Con todos los elementos que teníamos, se presentó el secretario de la Fiscalía a nuestra ciudad, a nuestra dependencia, quien judicializó distintos testimonios, y entre ellos el testimonio, la declaración de la víctima del hecho, Santiago Nino, a quien puso un conocimiento de los pormenores de la investigación. ¿En qué estado se contaba el coche? El coche estaba, si bien estaba bien, en un estado general bien, tiene golpes, se ve que ha sido sometido a un maltrato, tenía las gomas desinfladas, le faltaban los zócalos, los sensores medios explotados, demostrando que han andado, lo han conducido a alta velocidad, seguramente tomado algún tipo de deposo, que es lo que han ocasionado ese deterioro. ¿No se sabe que se hayan cometido algún hecho delictivo con el vehículo? No tenemos esa información, pero no se descarta tampoco. Se están investigando cuáles son los recorridos, por dónde pueden haber entrado, por dónde pueden haber circulado, posiblemente puedan venir alguna infracción de tránsito también, por el lugar de donde hayan transitado. Así que todo está sometido a una investigación con intervención de la UFI 9 de Luján. ¿Son mayores de edad estas dos personas? Las dos personas son mayores de edad, los dos tienen antecedentes penales, han pulgado condena, uno de ellos salió de la cárcel hace pocos meses, son gente conocida. O sea que está con preventiva. Es gente que es reincidente en este tipo de hechos.